De los sueños al lienzo, su vida como una forma de arte. Retratos de una vida bohemia y una ciudad ansiosa de expresarse. Desde la rural provincia de Antioquia, un estilo único y admirado alrededor del mundo. La pasión y la locura en cada trazo de su vida. Una huella inmortal en la historia del arte, la vida del excepcional pintor holandés. Una semana para conocerlos. Presentado por César Miguel Rondón. Pintores en Biography. La próxima semana por The Biography Channel.